Saludos, gracias, muchas gracias señores, aquí estamos, ahí sí, venga callate que se acabó, se acabó la semana santa, salimos de eso ya, sí porque esto pone como la gente endebandada y la gente como que se le distrae, se va del mundo, yo no entiendo que es lo que le pasa a algunos, pero aterricen, lleguen a la realidad, se acabó, se acabó el relajo, lo lamentable es que la semana santa dejara tantas personas muertas, sí, muchas, muchas personas muertas durante ese azueto de la semana mayor, esto es lo que uno ve con dificultad, que tantas personas pierdan la vida por ese, esa desbandada que se arma, sí porque es como una desbandada, es como una desbandada que se arma, que la gente sale como que no sabe ni para dónde va, pero quiero en este inicio de este espacio dar una información que me resulta agradable, de esa noticia que uno siempre quisiera dar, de las noticias que son noticias y que uno pues siempre quisiera estar hablando de ella, de cosas positivas, no hablando de tantas tragedias y tantas cosas negativas, pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque así es, yo lo lamento mucho, que a la gente lo que le guste sean las noticias trágicas, sí, cuando le hablan de noticia positiva, lo que hacen es que se van para otro lado, no quieren, no quieren noticia positiva, miren, miren esta noticia, que noticia más positiva esta, el Banco Popular convoca a 50 becas para estudiantes meritorios, usted oyó eso, 50 estudiantes dominicanos meritorios tendrán la oportunidad de estudiar becados por el Banco Popular, el Banco Popular Dominicano informó la apertura de una nueva convocatoria de su programa de becas Excelencia Popular, el cual amplió del sistema, el cual es el más amplio, ese programa de beca es el más amplio del sistema financiero nacional, y van a otorgar 50 nuevas plazas disponibles para estudiantes meritorios de escasos recursos, que deseen realizar sus estudios superiores y técnicos en ocho centros de educación superior del país, aliados a la entidad bancaria, o sea, el Banco Popular. Excelencia Popular cuenta actualmente con más de 150 becados activos y 289 egresados, que han visto transformarse sus vidas y las de sus familiares traspasar por este programa que impulsa el acceso a una educación de calidad. La iniciativa apoya además la educación inclusiva a través de 96 becas orientadas al arte y la educación integral y especializada. El Banco Popular cubre el total de los gastos de la colegiatura de cada estudiante y de igual manera le ofrece formación complementaria en liderazgo y desarrollo personal, cultura digital y educación financiera, entre otras materias, brindándole un seguimiento personalizado y reconociendo a los becados sobresalientes al final de sus estudios. Los becados, al término de su formación, pueden acceder a emplearse en alguna de las empresas filiales del Grupo Popular en caso de existir vacantes de trabajo disponibles en este grupo financiero. Señores, ese es un programa de beca excelente y qué bueno, qué bueno que Dios nos da la oportunidad de iniciar este programa con esta tan buena información. Felicitamos al Banco Popular por esta iniciativa y ojalá que otras entidades financieras también hagan lo mismo y comiencen, comiencen a pagar los estudios a estudiantes meritorios que por no tener recursos no pueden cursar una carrera. Qué bueno que el Banco Popular está haciendo esto. ¿Cómo, Arno? Que hablemos de noticias. Oye, esa. No es una noticia. Ah, pero ven acá. Pues está bien, vámonos. Vámonos con los titulares de las principales noticias de este día. Vámonos con los titulares.